Bienvenidos a una nueva entrevista Gracias por ver el video 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 Me había hablado para llevar más Racing y me dijo si me quería sumar a Sarmiento Que no hacía falta que juegue, nada Gracias por ver el video 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 Yo llego en octava de AFA Octava de AFA Octava de AFA Y de ahí en adelante hice todas las... Y de ahí en octava de AFA 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 Gracias. 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 Buena gente. En todos los aspectos. En todas las disciplinas. A donde vaya. Hay un. Gracias. Gracias. Gracias.